El combo de iniciativas de leyes presentadas en los últimos días en la Asamblea Nacional es una violación más a la constitución política, asegura el abogado constitucionalista Oscar Carrion, quien también criticó la escalada de asedio del cual han sido víctimas los opositores. En relación al combo de leyes totalitarias del parte del régimen Ortega Murillo, como la ley del bozal, la ley de agentes extranjeros y la ley de cadena perpetua, un grupo de organizaciones y sectores democráticos de unidad en la acción, hemos manifestado nuestro profundo rechazo y condena contra, además, la temeraria escalada de acciones ilegales del régimen ilegítimo de origen y de ejercicio por sus múltiples violaciones constitucionales, fraudes, delitos electorales y por gravísimas violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y por la ruptura del orden democrático y constitucional. Ese combo totalitario de tres iniciativas de ley y un decreto ejecutivo atenta contra las libertades públicas y derechos ciudadanos en los últimos días. El abogado criticó que no existe voluntad política por parte del gobierno para resolver la crisis que vive Nicaragua. Esos son evidencias de la falta de voluntad política de la dictadura para resolver la grave crisis en Nicaragua. Esperamos que en los próximos días el régimen sea declarado ilegítimo por la ruptura del orden constitucional y democrático en la Asamblea General de la OEA. Es alarmante el incremento de asedios, amenazas, secuestros, intimidación, persecución ilegal, requisa encarcelamientos ilegales, restricción de libertades, acoso y otras violaciones a derechos humanos y libertades públicas. Deben también ser objeto de la más enérgica condena y duras medidas por parte de la comunidad internacional contra los responsables, cómplices, colaboradores, encubridores y contra todo tipo de funcionarios, familiares, empresas o instituciones que hayan tenido o que tengan responsabilidad en la violación sistemática y sostenida de derechos humanos en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.